¡Vamos! 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 No me acuerdo de cuando estuve de vuelta y no voy a morar a vivir. Cuando me di cuenta que estaba en la cancha de luna cuando te escribí. Duele, duele, como duele. Duele, duele, como duele. Vete con ese cabrón y que no sea yo, duele. No vas a encontrar el enemigo que un día sentiste cuando estabas conmigo. No me acuerdo de que desintentarte a veces, pero aquí está el corazón que sirve de creer. ¡Vamos! No me acuerdo de que desintentarte a veces, pero aquí está el corazón que sirve de creer. Te admiro si te digo que no duele, no te lo hago en sus brazos porque sé que debería ser. No vas a encontrar el enemigo que un día sentiste. Lo que sentiste cuando estabas conmigo. Sabes que nunca vas a encontrar el amor, solo sé. No se ha mover como el mío. Oye, bebé. Crea. Aquí ya. ¿Tú sabes qué? Yo siempre voy a ser tú. Quiero esos besos, los que antes tú me dabas. Quiero levantarme contigo por las mañas. Y final. Palmas para el A1. Réplica. Que pena que terminaras llorando así. ¡Qué triste que nunca te digo! ¡Por la manera en que yo siempre te vi! ¡Oh, qué pena! ¡Mira las sueltas que vengas! ¡Mira! ¡FMira las sueltas que vengan! ¡Mira las sueltas que vengan! ¡No! Palmas para ellos por favor Ahora sí Ahora sí La pareja de Sialer y Cristel Ahora sí, momento publicitario por favor Una propaganda Y volvemos con la siguiente